Tremendas declaraciones de Morel Real, y con digo tremendas porque habla de la relación tempestuosa con su padre. No quiero adjetivar, pero lo que hemos escuchado ayer en esta pantalla, en la pantalla de América, son realmente tremendas declaraciones que hablan de una situación conflictiva con el padre, originada en principio por una cuestión económica y después habla del desamor, algo que nos llamó la atención, inclusive porque Morel Real avanza en el tema y dice no le tengo miedo a papá, no solamente porque siempre ha tratado de comprarme con dinero, esto es otro motivo para reflexionar a ver cuál es el trato que tienen entre ellos y cómo era el trato, sino además que contó aspectos que tienen que ver con la vida privada de Real y de sus exparejas. Ah, o sea, no solo habló de ella, de su situación con la hija, sino de él. No, 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 porque avanzó sobre Agustina Kampfer, dijo una cosa... A ver, yo voy a repetir lo que ella dijo, dijo, Agustina quedó embarazada estando con mi padre. Creo que tocó fondo esto en cuanto a la relación de ella con su padre al ventilar públicamente estas cuestiones. Por supuesto. Yo te invito a ver primero la nota que hicieron los chicos de LAM a la salida del programa de Karina Masoco, porque creo que todos nos hemos asombrado y sorprendido de las fuertes, fortísimas declaraciones que hizo Morera Real, inclusive levantando el dedo dijeron, si yo hablo, hay muchas más cosas para contar. Vamos a ver, vamos a ver esto, sucedió ayer en el programa de Karina Masoco, a la tarde. Momento tenso, nunca te escuché así. No, tenso no, la verdad, la verdad duele, les molesta, bueno, problema de ellos. ¿Ellos? A los que les moleste. Le pregunté a tu papá el otro día. ¿Qué me importa lo que dijo? Yo ya no tengo más influencia en la vida de mi hija. Bueno, agarame más de baja y nos vamos a empezar a llevar un poquito mejor, capaz. ¿Más de baja con el alquiler, por eso decís? No, más de baja con todo, porque cada vez que quise estar en cualquier lado, el que me daba de baja era él. Ah, de baja en la televisión. Porque potencial tengo, mi amor. ¿Y por qué crees que Jorge no, digamos, te cortaría las alas de decir, bueno, hago mi camino, hago mi carrera? Porque yo creo que soy una de las pocas personas que lo enfrenta y que sé muchas cosas. Y si se portan mal, mal se paga. Mis respetos al karma y a las vueltas de la vida. Si el karma y las vueltas de la vida no se apuran, me las cobro sola. Me pudre que se quiera meter en mi vida cuando él me echó a los 17 años de mi casa. Y quiero así manejarme o que menosprecie a la gente que me rodea cuando a él yo creo que lo rodea mafias. ¿Sos otra mujer? Soy otra mujer, yo no soy la nena tonta que era antes y me callaba la boca, no le tengo miedo a nadie. ¿Tu hermana cómo puede tomar esto? Porque tu hermana está así con tu papá, están juntos siempre. ¿Por qué la tome? Como si le canta el culo. A mí que me cambia. Bueno, perdón, yo me equivoqué. Esto no era lo que hablaba Karina, sino a la salida de la nota de Karina. De la nota de Karina y ese le agradecemos a la gente de LAM, por supuesto. Bueno, mucho más para analizar. Esto era después de la entrevista, Celia, pero a simple vista. Digo, Morina tiene 24 años, ya tiene un hijo de 4 años. Y reclama, entre otras cosas, porque es mucho más lo que vamos a ir viendo, que él supuestamente la daría de baja en programas. ¿Habrá que escuchar la palabra de él? Y sí, supongo que sí, ¿no? Porque una cosa es lo que diga una persona. O ver cómo es el momento, porque hace un mes estaban siendo a Colombia, a ver el padre estaba casi abierto. Tampoco sé esto, se lo pregunto a Celia, más allá de lo que una hija pueda decir en televisión. Yo no sé si es aconsejable que el padre responda también por televisión, más allá de ser una persona de los medios. Bueno, va a ventilar toda la situación que está ventilando ya Morena, ¿no? Pero Morena, yo vi ayer toda la entrevista de Karina. Claro, a mí me gustaría repasar esa entrevista sobre todo. ¿Qué viste ayer? Mirá, lo que vi es una chica con mucho dolor, con muchísimo dolor, muy enojada, pero por sobre todo con mucho dolor. Y ella, te lo resumo rápidamente porque lo anoté, ella habla del padre y habla de la madre. Entonces, dice que no ha tenido una infancia feliz. ¿De quiénes los criaron? No biológicos, sino de Jorge y Silvia Dauro. Sí, la biológica también habla de la madre biológica, pero para hacerlo resumido, habla. Pero podemos poner la parte de ayer de Karina más o menos, porque si no, no entendemos. Sería bueno poner parte de la entrevista de ayer de Karina para tener la devolución de Celia. Vamos a verla, dale. Sí, no, por supuesto, pero a veces ser más grande no significa tener mayor capacidad de amor, ¿eh? Hay mucha gente grande que no sabe recibir amor, que no sabe dar amor. Yo tengo amor para darle a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo ser más feliz del mundo. Conmigo y con el innombrable de su papá. Y Rocío, tu hermana, ¿a qué rol ocupa? Porque tu hermana también ayudaba un poco a mediar el encuentro. ¿No hay posibilidad de que Rocío se ponga en el medio entre tu papá y vos para tratar de buscar el equilibrio? Rocío, tu hermana. No, no, mi hermana no se va a meter. No se va a meter porque va a terminar discutiendo peor conmigo, que ya tuvimos una discusión el otro día. Están bloqueados los dos de mis celulares. ¿A tu hermana también? Sí, cambié el número, no lo tiene nadie mi número de línea. Es como que yo, ya está. Mi familia es mi hijo y yo. ¿Y ella cómo se lleva con tu papá? Ellos se llevan bien, trabajan juntos. ¿Y vos cómo la ves a ella? ¿Anímicamente? ¿Es muy distinta a vos? Sí, muy distinta. ¿Es más...? Es muy cerrada. Cerrada. Sí, ella es ella. O sea, ella sí es. Ella, su vida y ella. ¿Vos no podrías trabajar con tu papá? ¿Si te lo propones? No, no. ¿Por qué? Ya trabajé y no, no, no. Y lo hicieron ya, ¿no? ¿Cuándo? Ah, trabajaron. ¿Qué mamá? Hace como siete, ocho años. ¿Y no funcionó? No, no, no. No es que no funcionó, no. No es algo que me deje un futuro a mí. Porque, o sea, mi papá es como el dueño y nosotras somos las hijas y bien que mal están las prioridades, el favoritismo. En el sentido de decir, o sea, no nos exigen tanto y ¿qué aprendes? Nada. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. O sea, mi hermana creo que va a ver los PNT que hacen en la tele y ¿qué aprendes de eso? Nada. ¿Qué futuro tenés en eso? Nada. O sea, está bien, es un trabajo de ella. Ese es su rol, pero a mí no me sirve. ¿Y como papá cómo es él con ella? Te soy sincera, no sé, porque yo no... Mi hermana, te lo puede decir, Luis, es una persona muy cerrada. Yo quiero ir cortando de aparte, porque me llamó mucho la atención acá, ¿no? Desde los reclamos que ella hace también. Absolutamente, le hace un montón de reclamos. Yo anoté los puntos importantes que habla. Pero de este, de este, digo, para ir analizando por segmentos, Celia, porque si no nos perdemos. Digo, hay mucha gente que no lo llegó a ver ayer. De lo que vimos recién, este reclamo que ella hace a su padre, dijo que la bajaban de los programas, dice, yo tengo más amor para darle a mi hijo. Mi hijo es el más feliz del mundo. Mi familia es mi hijo y yo. Así es. Ya lo sacó a Jorge y a Rocío, su hermana. Lo saca, lo saca a los dos porque lo que ella siente es que ella mide la relación con el padre de cuatro o cinco hechos en su vida, donde para ella le muestra que el padre no la quiere, que no fue querida. Por ejemplo, ¿cuándo? ¿Cuándo fue? Cuando le internaron y cuando le internaron y él se va a Disney con la mujer y los hijos. A los pocos días. Y los hijos. Él se lo dijo. Se fue dos días antes de que saliera ella de la internación. Cuando era chica la madre la golpeaba, iba golpeada al colegio y él no estaba y se vuelve un héroe para ella desde los 11 a los 17 años, desde que la madre los abandona, esto para un hijo es igual, no me quiere, y el padre la rescata en ese momento hasta los 17 años que es echada de su casa en la relación que estaba con Agustina Cáncer. Entonces ella suma, suma, me echó cuando era chica, me maltrataba a mi madre y él no estaba y no me cuidaba. Entonces me interna cuando yo no estaba para internarme y se va a Disney. Dicho por ella, ¿no? Sí, sí, claro. Porque también es importante, y es una obviedad lo que voy a decir, que es solo la mirada de Moria, pero acá le falta un contexto 360, le falta todo lo demás, todos los esfuerzos que hacen para darle... A lo mejor, y no hablo de material, digo, hablo de darle un hogar, darle una familia, no lo puede ver, no, le falta ayuda psicológica. Le falta, mira, cualquier hijo que siente o interpreta o mide las cosas aquellas donde le dan la seguridad de que no fue querida, hace que viva una mala vida. Ella habla de que tuvo una mala vida. Pero ella solo se agarra de cosas malas. Bueno, sí, lo que pasa es que uno confirma... Pero no tiene una vida mala. Y lo magnifica, encima lo magnifica, como que esa es la generalidad. Ese es el padre que tiene. Y todo lo demás no lo puede ver. Es igual, no me quiere. Es igual, no fui elegida. Ella dice que fueron elegidas sus parejas antes que ella. De alguna manera dice eso, porque la hecha de la casa hecha... Se sintió desplazada ella como hija. Exactamente. Absolutamente. No, dice, ella dice en la entrevista que las parejas... Que no, que ella siente que el padre nunca la amó, dijo. Concretamente, fue muy puntual. Recién en el gráfico decía, a mi papá no le gusta nada de lo que me rodea. Entonces ahí hay una preocupación del padre hacia la hija. Pero por supuesto. Si tu papá está preocupado por vos, va a querer tu bienestar. Entonces, si fuere indiferente, no le preocuparía con quien te juegue. Claro, pero... Entonces hay una preocupación de Jorge. Pero no te quepa la menor duda que la hay. Pero ella no puede evaluar esas cosas. Evalúa otras y dice, igual, no me quiere. Entonces, yo estoy internada y mi papá se va a Disney. ¿Por qué se va a Disney? ¿Por qué no se va una semana después? Eso es igual a no me quiere. A no le importa. Pero no tiene a nadie del otro lado que la baje a tierra, digo, ¿no? De decir, es todo un contexto. Es el abandono. Su vida está asignada por el abandono. La abandonó la madre biológica, la abandonó la madre adoptiva, la maltrató durante todo ese tiempo. Pero ni punto de comparación estas dos situaciones con lo último que tiene con el padre. Claro. Acá hay una mujer que adoptó y que abandonó a las dos chicas como si fueran... Bueno. Pero no puedo decir ni perro. Pablo, a ver, Luisa, te veo conmovida con el tema. Es duro. Porque estamos, claro, poniéndole en tela de juicio a Morena. No. Y Morena tiene una historia, no, por lo que decís vos, no. Pero en general, como sentimos que ataca a su papá y sentimos que su papá tal vez hizo todo, porque no lo sabemos exactamente, todo lo posible, que tal vez le internó por seguridad, que tal vez hubo un montón de cosas para cuidarle, que ella no puede ver. Pero yo siento que es lo que veo. Sí. Lo digo desde que yo soy una mamá adoptiva también y veo muchas cosas con mi hija que hay que cuidar. Cuando vos tenés una pareja, hay que cuidar mucho ese desplazamiento porque se da también en hijos biológicos. Vos traés una pareja y ese hijo ya siente que vos lo cambiaste por eso, que estás dividiendo ese amor. ¿Es correcto? Entonces, eso se considera otro abandono más. Que ella va tomando con cada pareja. Una de las cosas que tuvo Jorge con la unidad que no tuvo problemas es con Loli. Porque se acercó mucho a ella. Son amigas. Fue amiga. Son amigas. El día de hoy. Claro, y ella por lo que contó, o por edad también. No, por edad no, porque había más de 10 años de diferencia. Pero sentía que ella le compartía cosas. Era dedicada a las chicas. La sentía más cercana a ella. Se sentía amada. Ella tiene como una margarita en la mano. Y cada acción de los demás es me quiere o no me quiere. Y muchas veces le sale el no me quiere. Tenemos más cortes de ayer, Morena, y seguimos. Ayer, Morena, en el programa de Karina Masoco. Ahora, More, dijiste en la nota que hiciste con Matías Vázquez, llegaste a decir que tu papá es un mafioso. ¿Lo dijiste de calentura? ¿Cómo? Dijiste que tu papá es un mafioso. No te entendí la última parte. Dijiste que tu papá es un mafioso. ¿Lo dijiste de caliente? ¿Lo dijiste de enojona? ¿Lo dijiste de...? No, son mis pensamientos. Pero tengo mi porqué. Una persona que te cierra todas las puertas es una persona que tiene poder o mafia. No te estoy diciendo mafioso de que te vas a ir a matar, supongo. Quiero pensarlo. Pero sí una persona que te cierra las puertas en todos lados y es una persona que tiene un poder un poco más allá. ¿O no? Y entonces, ¿vos qué es lo que querés? ¿Que tu papá te ayude y que te abra una puerta? No, mi papá no quiere nada. ¿Que te dé una posibilidad laboral? No, es que con mi papá no nos vamos a entender nunca. Morena, en el fondo yo siento que sí, que es como el deseo de cualquier hijo. Me parece que vos todas las veces que le pediste ayuda, digamos, él siempre buscó la manera de ayudarte como por un tercero. Nunca fue él a abrazarte, a contenerte, a recibirte en su casa. Él no sabe lo que es el amor. Él no sabe lo que es el amor. Entonces, por eso, me parece que lo que vos necesitás de él es afecto. Sí, pero no lo va a tener nunca. Ya tiene 63 años. No es tremendo lo que decís, Morena. Vos decís, él no sabe lo que es el amor. Él no sabe lo que es el amor, como si fuese, viste, no tiene idea, no le interesa. Pero estás hablando de una capacidad que se tiene o no se tiene. Si no se tiene, uno tal vez puede llegar a aprenderlo, pero no es algo que uno elija. Me parece a mí. Me parece a mí. Yo creo que mi papá es chico, ha sufrido mucho y no sabe lo que es el amor. Bueno, y eso no te ha cierto... Y con sus parejas le ha pasado lo mismo, no sabe lo que es el amor. Y con nosotras, de chica, no nos pudo criar. O sea, nos agarró como a los 12 años, en una adolescencia, una persona que ya... O sea, mi papá tenía 40 y largos. O sea, no sabe mi papá lo que es el amor. Ok, y eso. No sabe brindarlo. ¿No te da compasión? No. ¿Vos sabés lo que es el amor, More? Yo sí, yo tengo mucho amor para él. Yo soy muy buena. ¿No es hermoso saber lo que es el amor? Pero no te lo voy a enseñar. ¿Y no te da compasión, llegado el caso, alguien que no sabe lo que...? Morena. ¿Pero qué? ¿Me tengo que poner como una profesora a enseñar? No. No, no, no. Pero comprenderlo, digamos. Que alguien no sepa lo que es el amor es algo muy triste. Yo lo comprendo, pero no lo comparto lo que él hace. Comprendo que él no sepa amar. Sí. Lo comprendo. Sí. Comprendo que él quiera comprar el amor. Porque bien o mal, a mí nunca me faltó el último teléfono, nunca me faltó la última tablet. Sí. Nunca me faltó una Coca-Cola en la heladera, pero nunca tuve un abrazo, nunca tuve un beso. ¿Nunca tuviste un abrazo? No, no es así. Eso no es así. No es así. ¿Es así para ella? Sí, sí. Estoy anotando porque es muy dura y vuelve a ser. Una cosa es lo que vemos nosotros. Valga la redundancia a la mirada de ella, ¿no? Claro, una cosa es lo que vemos nosotros, que vemos como las dos partes, lo que dan los padres y lo que pueden recibir los hijos, y otra cosa es como ella lo recibe. Ella dice, él no sabe amar, él no da amor, él porque no la abraza y no la besa, para ella es un sinónimo de que no la ama. Y no es así, pero lo interpreta de esa manera, lo interpreta de esa forma. Está tan herida, tan dolida. ¿Y cómo se transmite? ¿Y cómo, digo, porque antes de que llegues, él le decía, los padres no nacemos con un libro, con un manual, ¿no? Con instrucciones de cómo criar de la mejor manera. Entonces, si le da, ¿por qué le da? Y lo llama a comprar amor. Si no le da, me extorsiona. Entonces, no hay nada cuando estás dolida, yo no digo que no, yo no veo solo el enojo, siento que está muy herida, claramente. En carne viva, como dijiste, está en carne viva. Está en carne viva, entonces, todo lo que el padre hace, por más que sea por buena intención del padre y por amor, ella lo lee como que es un desamor. Entonces, él no le da el amor como a ella le gustaría, cosa que nos pasa a todos los que somos padres. Pero, Celia, a todo el mundo le puede pasar, se siente que una persona lo quiere de un modo de otro. Uno no puede ser tan impositivo de pretender que la otra persona lo quiere. Por supuesto, a mí yo creo que quiere para ella sola, quiere a su padre para ella sola. No, no, pero eso existe para ella sola. Eso no es sano siquiera. ¿Eh? Que no es sano siquiera. No, claro que no es sano. Porque además ella es mamá. En este momento es lo que ella querría, ¿no? Que solo la vea a ella. Ella quiere sentirse elegida y sentirse amada de la manera que ella necesita. Exactamente. Y esa manera que ella necesita no la tiene desde ella a través del padre ni la tuvo a través de la madre. Celia, pero está mal que lo que ella necesita, o al menos como lo manifiesta o da las sensaciones a cuestiones materiales, por ejemplo, ¿no? Lo que ella lo reclama a través de la niñera, la mucama, el alquiler. Sí, pero... A ver, económicamente, a otro lado dice... Pero, perdón, pero a mismo tiempo lo acata. Como dice Juli, ¿ella qué reclama? Para mí, claro, digo, porque aparte de una mirada del otro, como todo esto está pasando en televisión, también estamos todos opinando. Y a veces siento que no sentimos empatía por ella, porque decimos, es una caprichosa, tuvo todo lo que quiso, y ahora encima le paga así al padre. Y además, que es algo que también me gustaría que digas, porque lo dijo Luisa fuera de cámara, instalar algo que, digamos, un vínculo que no funciona por una cuestión de que sea una familia adoptiva, es horrible. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y creo que está marcado por la madre, no la madre biológica, sino la madre adoptiva. Sí, sí. La ausencia de la madre. Sí, la ausencia. La ausencia. Sí, el desprecio, el maltrato. La abandono. La abandono. Cuando un padre o madre abandona a su hijo, no tiene el hijo otra manera de interpretarlo de que no ha sido amado. Exacto. Porque si no, el padre o la madre... Ya creo que contado por los dos, si mal no recuerdo, también Jorge contó que existió maltrato. Sí. Es parte de la madre que lo adoptó. Pero él ahí la salva. Ella lo dice de alguna manera. Se transformó en mi héroe. Sí. Pero fue a los 11 años. Y después se le cae el héroe con el tema de la internación y con el tema de Clecha. Pero yo creo que... Sí, Luisa. Perdón, yo quiero decir algo, porque ella en un momento también habló de su madre biológica. Y yo sé cómo... Cuando mi hija llegó a casa era un odio increíble por sus padres biológicos. Y eso hay que ir curándolo. Hay que ir haciéndole entender que gracias a ellos está en la tierra. Y claro. Que gracias a ellos llegamos a conocernos. Y que gracias a ellos podemos perdonar y sanar eso. Bueno. Ese trabajo hay que hacerlo. Cuando uno se convierte en mamá, a veces pretende que los propios padres hagan con los hijos nuestros alguna cosita que no hicieron con nosotros. Como que, bueno, otra oportunidad. Hay otra oportunidad. Mira, entonces, ¿a vos te duele más que tu padre no se encargue de Francesco, que no lo vaya a ver, que no le lleve un regalito para el niño, qué sé yo, esas cosas? Digamos, ¿a vos te sanaría el alma que tu papá sea un superabuelo? No sé si me sanaría el alma, pero yo me volví de Córdoba porque él me pidió estar cerca de Francesco, con lo cual no lo está haciendo. Bueno, pero acaba de... Esperá, volvió a la muerte. Muere. Casi se murió. Está bien, nosotros volvimos en marzo. Bueno. Desde marzo acá... Lo vio tres veces, chicos. Lo vio tres veces. O sea, estar en Córdoba, Francesco, bien o mal, yo me llevo como el culo con la familia de mi ex. Sí. Y se lo llevaban todos los fines de semana. Y Francesco los veía. Sí. ¿Entendés que Francesco está de lunes a lunes conmigo? Y Francesco pide por tu padre, pide ver al abuelo Jorge. Sí, pero mi papá le dijo que está enfermo, que todavía no lo puede ver. ¿Han ido a tratar de verlo? No lo voy a llevar. Yo, yo, yo no lo voy a llevar. Pero alguien tiene que ceder, muere. Y pero yo no voy a ser lo que tiene que ceder, él es el más grande. Límites también, ¿no? Y a mí, a mí no me puede poner ningún límite porque a mí me he echado los 17 años de mi casa y ningún límite me puede poner más. Lo que fundamentalmente dice ella, ahí se ve el enojo que tiene, cambia el enojo, por supuesto, cuando el padre se enferma, porque, bueno, es un amor-odio, es una relación de amor-odio. Pero ella habla de la descalificación. Todo el tiempo, en todo lo que habló, las dos horas que habló, es que no es la elegida, que no es elegida ella por el padre. Entonces, el sentimiento que tiene ella es este, es reclamo, es bronca, es odio, es amor, es una mezcla de cosas. Pero por otro lado dice, yo cedo, yo soy una buena persona, está esperando en algún otro momento de la entrevista, lo dice. Es como que se acerca, se lastima y vuelve a irse. Yo creo que los dos se aman, los dos se aman, pero él y ella ninguno entiende qué es lo que el otro necesita y no entienden al otro.